La música de Los Redonditos de Ricota Nuestro amigo personal, Leo García, toca en Café Berlín, sábado 27 de abril Este sábado Este sábado, bebé Qué lindo, eh, ahí en Avenida San Martín, al 6600, a las 11 de la noche Las entradas en Live Pass Está presentando su último lanzamiento, literal Y tenemos, o él tiene muchas novedades Por eso nos comunicamos con el mismísimo Leo García Vía digital, ya estamos en YouTube Live Pueden vernos ahí, a ver, Leo, la conexión está ¿Cómo estás, Leo García? Bienvenido, amiga Hola, hola, bebé Hola, ¿cómo estás? Uy, ahí nos vemos, qué lindo Estamos en vivo en el YouTube La primera vez que lo hacemos, Leo, con las cámaras acá Y aparte que hace un montón que no nos comunicamos Y bueno, te reencuentro, es muy grato Qué lindo, qué lindo Mucho, a ver, que son lo más No, vos, vos, Leo Qué bien se te ve, hermano Qué bien se te escucha, qué bien se te ve Estoy recontento siempre de verte Leo, a ver, tenemos mucho para hablar Lo del Café Berlín es la excusa Este sábado Empecemos por ahí, por el presente ¿Qué va a suceder este sábado en el Café Berlín? ¿Qué show vas a proponer? Mira, este, yo siento como que estoy volviendo, viste Entonces, este, aparte que está bueno porque ya viene muy bien de ventas Entonces, este, esto está buenísimo Una buena, un buen reencuentro con el público Voy a cantar mis canciones de siempre Pero de un modo muy nuevo, renovado Mira, con esta máquina que estoy programando todo el tiempo Ay, acá estoy cerca de mi estudio, por eso Estoy acá con estos aparatos Ah, perfecto ¿Vas a estar vos solo? O sea, llevo todas las cosas Música electrónica más rock nacional Es la clave Entonces, tengo mi guitarra criolla Lo tanguito Tengo otra guitarra más que es electroacústica Es un show unipersonal Pero estoy aprendiendo a cómo desarrollarme yo solo Arriba del escenario con todos estos instrumentos Y proponer lo que siempre fui, pero de un modo renovado Claro, por momentos desenchufado con tu guitarra Como solemos escuchar Pero por momentos con la tecnología, ¿no? Dando solo en el escenario, pero sonando muchísimo Claro, como siempre fui, viste Porque en realidad yo tuve bandas muy lindas Con músicos regrosos Y eso en el futuro no va a dejar de existir tampoco Pero me gusta esto de ser un solista trovador Un electro trovador, viste Es como, es lo que es Leo García Totalmente Leo, esto es el Café Berlín Quedan pocas entradas, me dicen Este sábado, Live Pass Ya Leo anunció lo que va a estar haciendo Y al mismo tiempo Antes de hablar del disco que estás grabando con invitados Quiero que me cuentes Porque son personas que quiero mucho Vi en las redes sociales Hace un tiempito Que estabas haciendo cosas con Hilda Con Diego Frenkel Esas cosas que te divierten, ¿no? De hacer juntas con colegas del rock Era lo que faltaba, viste Nos volvimos un poco mezquinos todos Los pibes de la nueva generación se comparten todo Y nosotros, viste, nos quedamos medio con nuestras cositas Pero esto fue bárbaro Aparte que, imagínate que Hilda y Diego Son artistas que tienen más trayectoria que yo Entonces, a mí me hacía muy bien volver a reencontrarme Con artistas que vibren alto Ya que me había quedado, viste En un contexto que vos sabés Estuve con Gustavo Con un montón de artistas regrosos Y yo siempre me basé un poco, viste En agarrarme de los artistas más grosos que yo Para construir una carrera Que no está mal Pero, digamos Esto de obtener el ok de los tres De querer hacer una gira por el país Con Diego y con Hilda Que nos vamos a ir a España ahora ¡Wow! Nos vamos en Julio Fue buenísimo, viste Porque estoy, no sé Tocamos, el público va Está buenísimo lo que hacemos Yo abro yo el show Después sigue Diego Sierra Hilda Y después los tres cantamos canciones de cada uno Y la gente le encanta Y nosotros nos divertimos cada vez más Nos matamos de la risa ¡Qué lindo! De eso se trata Todo eso, viste Total Muy sano, muy lindo Hola Leo, ¿cómo te va? Te quería preguntar ¿Cómo nace la idea de hacer esto? Porque, obvio, estos encuentros Por ahí se encontraron en algún lado Y dijeron Che, ¿por qué no hacemos algo juntos? Pero, ¿dónde se encontraron? ¿Cómo se fogoneó esta idea De salir a tocar los tres juntos? Hilda, Frenkel y vos No, se le ocurrió a otro Se le ocurrió Se le ocurrió Se le ocurrió a un productor De Mar del Plata Que se llama Nelson Y es un tipo, viste Los productores musicales Tienen que tener Como un romanticismo Con los artistas Con la música, viste Se le ocurrió una idea Al tipo no le importaba Si iba a pérdida, ganancia Quería que nos juntemos los tres Porque él veía que era un target Que necesitaba juntarse Para que funcionara Y bueno Fue una gran idea Todos estuvimos de acuerdo Nos juntamos en la casa de Diego Para ensayar Fue hermoso encontrarnos Porque un poco los tres Nos sentíamos solos Un poco de todos Necesitábamos reafirmarnos Y aprendemos mucho de cada uno Esas son las giras Que hacemos por el país Ahora Si bien cada uno Tiene su show por separado Pero sí Creo que por ahí Solo tendrían que hacer otros también Viste Juntarse Juntarse y hacer Aparte la gente En ese caso Cuando nos juntamos los tres Compran un 3x1 Claro Totalmente Le estás dando 3x1 Es verdad Además los tres Han tenido en su momento Bandas O músicos Digamos En este Es fácil la convivencia Porque también son tres egos Leo Si Tres egos Pero que ya Tres egos Que están amasados Como masa madre Macerados Yo me dejé de joder Bebe sabe Me conoce muy bien Obvio He sido muy cabrón Con esto que el otro Y ya está Ya maduré Ya maduré Ya me curé Ya maduré Ya no hay vuelta atrás Ahora El momentismo absoluto Estar agradecido De que hay salud Porque la fuente del éxito Es la salud Después el otro Viste Es el existencialismo De que si sos Millonario y exitoso Que se yo Yo acepto todo Acepto Y también acepto Poder ser pobre Y fracasado Y seguir con felicidad Digo Es una afirmación negativa Son dos palabras Nada más Todo bien El mundo sigue andando Gracias a Dios Tenemos salud Entonces nosotros Somos de los que agradecen Subirse al escenario Bajar Ir a comer Ir a un lindo hotel Esta buenísima Totalmente Leo Estás grabando un disco Con invitados especiales Que se puede contar Lo hemos hablado en privado Es un proyecto Que tenés hace tiempo Y me gusta Que lo estés plasmando No sé cuánto Puedes contar De los invitados especiales El repertorio Que estás grabando Para este disco nuevo Y mirá Lo estoy trabajando Con Roberto Con Mariela Custodio Gente que quiero mucho Que me quieren mucho Que me cuidan mucho Porque la verdad Que yo en el que estoy Se transformó En mi familia Posta Bebé Posta Doy fe Doy fe Sé lo que te quieren Entonces es Me quieren mucho Y entonces Ellos guardan Mis tiempos Como para que yo Esté de la mejor manera Y poder hacer Un disco prolijo Entonces Estamos trabajando Muy prolijamente Con un equipo De cuatro personas Y elegimos Las canciones Más conocidas Mías Todos los invitados Tienen un Segundo invitado Por la dos Porque es difícil Hacer esos discos Con invitados Por más que uno Tenga colegas Copados Hay que ver los tiempos Que cada uno tiene Para participar Pero bueno Voy a grabar Mis temas de siempre Tipo Morris Reírme mal La isla del sol Tesoro 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 Que estoy viendo Si puedo conservar Si puedo conservar La voz original De Gustavo Si no Va a haber Otro grande Como otro Artista De rock nacional Representativo De ese nivel Y tres canciones Nuevas Que dice Que están buenísimas Que te van a gustar Mucho Que lindo Eso te iba a preguntar ¿Sabes qué me ayudó A curarlas A las canciones? ¿Cómo? Dos Dos Próceres Del rock nacional Me ayudaron Durante todo este tiempo Uno ya se fue Que es Ricardo Iorio Y León Gieco Son los dos Artistas Que me ayudaron A seleccionar Las canciones Los dos Con total confianza Porque la verdad No estás mintiendo Y Todo eso Fue por Whatsapp Y bueno Ricardo Tuve una gran amistad Con él Y fue El que eligió Una de las tres canciones Que vamos a difundir De las nuevas Que se llama Resiste mi amor Que la letra Es impresionante La compuse toda yo Viste En momentos de tanta soledad Me empezaron a salir Buenas canciones Y Y después Este Tengo otras dos canciones más Que me ayudó Mucho León Porque León Gieco Me dijo Un momento Bueno basta Me dijo Ya escuché como 80 temas Me dijo Ponete a grabar Entonces Este Está muy lindo El material que estoy preparando Está muy cuidado Tiene mucho tiempo Y mucha paciencia De mi parte Nada hecho Con Nada impulsivo Total Que lindo Que lindo Leo Que bueno lo que contás De haberte Bueno Dejado curar las canciones Por dos maestros De la música Cada uno lo suyo León Gieco Y Y Ricardo Te quería preguntar Obviamente Por la relación Que tenías Con Ricardo Por esa amistad Donde nace Donde se conocen Fue Ricardo Muy elevado Muy elevado Para dejarte insultar O para buscar Llamar la atención A través de eso Te saca de eje Y entonces Eso empezó a hacerle caso De él Y bueno Y Ricardo lo mismo No usaba las redes sociales Entonces Se comunicaba conmigo Yo subí unos videos Al principio Porque ya se Hacía bastante Que me comunicaba con él Y él Este Sabía quién era yo En el fondo Viste Es un tipo Ricardo Era un tipo muy elevado Muy A los momentos Siempre todos los sábados Por él Me llamaba por teléfono real Así como estamos hablando Nosotros ahora No No con mensajitos Ni con audios Y Este Él me decía Sabés amigo Me decía Que yo armé un escudo De mí Me decía Yo no soy Como la gente cree ¿No? Es decir Hay mucha gente Que lo tiene como medio De tenerle miedo Y era todo un escudo Que él se armaba Él siempre me decía Vos tenés que volver Me dice Vos no reniegues De la entrega de premios De los Gardel Y todo Me dice Si no estás nominado Me dice Andá Vestite bien Y hace Y hace lobby Me dice Andá Y es raro que yo Que yo te diga eso Pero era así Una persona muy buena Qué increíble Leo Recuerdo esa época tuya Que decís De las redes sociales Que coincidió Un poco con tu participación En la televisión Que fue Como creo También un momento Quiebre ¿No? Para vos En una exposición Que quizás no esperabas ¿Cómo ves hoy El hecho de poder Volver a formar parte De la tele De algún show De algún programa Audiovisual Te lo pasas por la cabeza ¿Te lo pasas por la cabeza? ¿O ya está descartado? No Está descartado Porque creo que ya hice demasiado Me equivoqué mucho En ese contexto Y una de las preguntas Más grandes Que me hice en el reality show Cuando me escapé Fue ¿Qué harían mis maestros? Y no ¿Y mis maestros quiénes son? Viste Cerati Y Lito Nevia ¿Viste? No estarían nunca En un lugar así Entonces Bueno Me tengo que dejar de joder Confía en lo que sos Como cantante Punto No busques fama Si total Eso Tiene que venir Por obra y gracia ¿Viste? Yo debo Caí en la trampa Caí en la trampa De querer ser más famoso De pensar que por estar ahí Iba a tener más público Y todo Y no Viste que el rock Y la música pop Buena de verdad No va tan de la mano De la fama televisiva Pero bueno Todo me suma hoy Pero yo no iría A un programa de televisión Leo Vos no sabés Te lo digo de corazón Nos conocemos hace 30 años La alegría que me da Escucharte Verte así Vamos a almorzar un día Ahí a lo de Roberto Te invito Un día almorzamos Rico Nos ponemos al día Humanamente Pero me gusta Como lo planteaste Desde el principio Es una especie de regreso Esto es Café Berlín Me dicen al oído Que quedan muy pocas entradas Así que avívense Ya en Live Pass Leo García Electrónico Y acústico Al mismo tiempo En Café Berlín Este sábado A reventarlo Y que sea el comienzo De una etapa divina Leo Te quiero mucho Yo también amigo Muchas gracias Por este espacio Saludo a toda la gente Que escucha Mega puro rock nacional Chao Leo García Ni más ni menos Este sábado En Café Berlín Últimas entradas En Live Pass Va a estar haciendo de todo De sus clásicos Se viene el nuevo disco Y todo Lo demás también Que bien estaba Leo Dios Ay si Me puso muy contenta Te digo la verdad Aparte lo reconoce Ahora si dice Ahora si reírse con todo Viste como alguien Que te quiere Te puede cambiar la vida A él estaba mal Y se la cambia Claudio Conor Una voz ¿Nos reímos más? Si dale Dale Reírse más No quiero nada más Desearme hace mal Nunca va